Hola como fans, yo soy Rulo G y déjenme platicarles que hace poco se llevó a cabo la celebración del 75 aniversario del Guasón. Así es, este personaje que tanto queremos y que tanto añoramos cumple 75 años y hay que celebrarlo con todo. Se armó un eventazo súper discreto, súper underground en la Ciudad de México, donde hubo un DJ y hubo una presentación de los cómics que vienen no sólo para el Guasón sino también para Batman y logramos entrevistar al encargado de traer estos cómics que tanto queremos a la ciudad. Así que síganme en esta aventura que tuve con datos curiosos para que tú conozcas un poquito más del Guasón y si no lo conoces, pues que te lances a leerlo, a verlo, a jugarlo y te prometo que se convertirá en uno de tus personajes favoritos. ¿Qué tal amigos? Esta luz me impide ver hacia adelante, entonces si choco es porque estoy tratando de que esto sea precalidad para ustedes. Hay una imagen del Guasón, así como dirigiéndonos como con flechas hacia algún lugar. Ahí está el Guasón, así que vamos hacia allá. Esperemos que no sea una trampa mortal, ¿no? Y morir. Así que si esto lo encuentro, quiero que sepan que morí haciendo lo que me gusta. ¡Ruidding Party! El futuro es brillante. Viene, viene de hecho, tú te das cuenta de la repercusión que tiene un personaje cuando ves que se le dedica una película, se le dedica una serie de televisión. Entonces, el año que entra viene Batman Superman. Pero también viene Suicide Squad. No puedo esperar para mostrarte mis toques. Estamos muy emocionados con volver a ver a un Joker en la pantalla, ¿no? Heath Ledger lo hizo increíble. Jack Nicholson en su momento también lo hizo muy bien. Me gusta ya. Pero este es otro Joker para una nueva generación. Entonces, yo creo que lo importante de este personaje, lo importante de muchos personajes de DC es que se renuevan y están ad hoc para nuevas generaciones. ¡Muy muchas felices! Amigos, seguimos en esta fiesta peda. No sé si el audio se escuche bien porque hay una super fiesta detrás de mí. Es que no sé si ustedes sepan, pero Harley Quinn, la sienda que ahora va a ser leotada por Margot Robbie, antes no estaba en el cómic. Llegó primero a la caricatura y después, debido a su popularidad, regresaron a los cómics y fue como ahora ya la conocemos. Pero ahora va a ser leotada por Margot Robbie, así que eso no se lo sabían, canijos. ¡Hola chicos! Los que llevamos años leyendo cómics, podemos tener algún Joker preferido, ¿no? El de Arkham Asylum es de mis favoritos, de Beth McKean. Pero las nuevas generaciones pueden decir, ¿sabes qué? A mí el Joker que más me gusta es el de Capullo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo increíble de este personaje, que te da la oportunidad de llegar a diferentes generaciones y de poder llegar a diferentes públicos, que no necesariamente a lo mejor son tan fans de los cómics, pero es que el Joker es muy atractivo. Resulta que el Guasón iba a ser asesinado en el primer issue, en el primer cómic de Batman, así es. Y como pueden ver, estoy mucho feliz. Los editores, los creadores del cómic decidieron, o por lo menos en ese momento decían, ¿saben qué? Vamos a matar a este personaje, como que no tiene futuro. Incluso a un hombre como yo, eso es frío. Estaban a punto de matar al Guasón cuando el editor dijo, si lo dejamos para otro, para otro cómic, pues igual y nos sirve. Y por eso, gracias a eso, el Guasón sigue vivo. Así que, amigos, ¿qué creen? El mejor villano del mundo casi se nos muere. ¿Cuál es tu Joker favorito? Tanto de cómics, como videojuegos, como cine. ¿Cuál dirías que es como, con este me quedo? A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y no es porque lo estemos publicando ahorita, pero el Joker del Arkham Asylum, ilustrado por Dave McKean. O sea, tú le ves el rostro y dices, puta, este güey está loco. Otra cosa que probablemente ustedes no sabían, amigos, es que en algún momento de la historia de los cómics del Guasón, se tuvo que bajar muchísimo la violencia del personaje. Debido a que a la censura le pegó a los cómics y era como, tenemos tres reglas. Cero malas palabras, cero sexo y por ende, cero violencia. Entonces, tanto Batman como el Guasón se hicieron muchísimo más, pues digamos que amigables de cierto modo. Así que si en algún momento ustedes están, pues, buscando a los cómics viejos y encuentran un momento en el que el Joker es como empujando a alguien así para ser malo, pues ya sabrán que porque también el Guasón no se salva ni de la censura, amigos. Tu momento Joker favorito, que digas, madre, o sea, me han dicho, el momento en el que se arranca la cara, el momento de Heath Ledger, dime un así, uno que digas, puta, este, inolvidable. Fíjate que, digo, es que tiene muchos, por ejemplo, el de Killing Jokes, un gran momento. El de la Arkham igual, pero uno que a mí me impresionó realmente fue el de que el güey no tiene cara. Está cabrón, ¿no? A mí me parece darle, o sea, darle creepy a algo muy creepy. Algo más creepy. Algo más creepy. Entonces, a mí justamente por eso es cuando tú crees que un personaje ya no puede subir más. Hacen otra cosa y ¡pum! Otra cosa que probablemente ustedes no sabían, amigos, es que el Guasón durante los sesentas, por ahí del sesenta y cuatro más o menos, desapareció completamente del roster de los cómics. O sea que no se veía absolutamente nada del Guasón. Es una broma mal. Porque dijeron que en ese tiempo el Guasón era como un payaso nada más, entonces dijeron, pues no hay nada interesante sobre un payaso y no podemos desarrollarlo aquí en Batman. Mejor lo quitamos. Y durante casi diez años quitaron al personaje de los cómics. Llegó un punto en el cómic en el que el Guasón le hace una trampa a Batman en la que él piensa que Batman cae. Entonces, Joker piensa que Batman está muerto, perdiendo sentido su vida y haciendo que inclusive el Guasón se reforme, se haga una cirugía plástica, se cambia el color del cabello y se mueve una persona normal durante pocos momentos, durante pocos meses de su vida. Hasta que se descubre que Batman está vivo y entonces es cuando el Guasón regresa a la realidad. Muchas gracias por ver este pequeño video de datos curiosos o cosas que tal vez tú no sabías de El Guasón. Y vamos a acabar este día con... ¡Vale a la cine, vale a la tele porque nos vamos a conocer en su próximo video! ¿Qué tal amigos amantes del cine? Tenemos esta serie de unboxings que estamos poniendo para ustedes para compartirles lo que nos llega a nuestras manos y que los sorprenda o en su...